Bueno, en realidad yo quiero decir unas palabras, las últimas palabras hermanos Yo no soy mucho de guardar recuerdos ni de guardar cosas viejas Pero esta foto de este momento me la llevo en el corazón hermanos Gracias por estos 10 años Palante con la cara de frente hermanos Sudacaya por siempre Respect Oye, y aprecien las bandas de su país Que pueden estar en peligro de extinción Con esto nos vamos mi gente, muchas gracias Todos venimos en una estrella de mar Ríos de lágrimas regan los campos Acá todos Sonida de mi devoción Gracias por la verdadera vida Y la sonrisa de cada día Si has de regresar a la tierra Quiero que sepas que Hay un poema que vive bajo tu piel Cuando abrí los ojos por primera vez Sentí todo el poder y la fuerza de tu piel Cuando abrí los ojos por primera vez Sentí yo nacer por debajo de tu piel Abrazándome Eso estuviste tú Yo voy a dejarte caer Por el dolor 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 Voy a dejarte caer Voy a dejarte caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, R брájar! ¡Gracias! ¡Gracias allá! ¡Gracias! ¡Gracias!